Estamos a punto de entrar al bar donde fueron masacradas las personas, o donde se tiene un registro de que ahí fue. Les queremos decir que en el programa anterior aún se conservan algunas manchas de sangre, esperemos, esperemos que aún estén ahí. Así es que vamos a entrar, es justo aquí a mi izquierda, vamos para allá, acompáñenos. Gracias. 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 Estamos justo en la entrada, no sé si la cámara pueda ver, pero por esta puerta vamos a pasar. La última vez, aquí pasó algo muy, muy interesante. Los perros que venían con nosotros subieron las escaleras y bajaron llorando y todos seguieron corriendo. Vamos a ver qué pasa esta ocasión, nos están acompañando. Recordemos, estos perros no son de la producción, estos animalitos cuidan el lugar. Vamos a ingresar, esperemos que todo vaya bien, pero antes, Mireia, me habías comentado que sentiste algunas presencias ya aquí, incluso hay cambio de temperatura. Sí, aquí hay cambio de temperatura, se bajó mucho, yo creo que estamos a 3, 4 grados más abajo que de aquel lado, y en grados. Y sí, hay varias energías saliendo, están aquí entre nosotros, inclusive si se pudiera, está la piel chinita. No, 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 no. Hay mucho de miedo para poderse alimentar, pero pues, no les vamos a dar ese gusto, ¿verdad? Bien, nos comentaba, Mireia hace un momento, muy importante y es para toda la producción que estamos aquí. Pueden ver el lugar, es bastante lúgubre. Si algo ocurre aquí dentro, quienes entren con nosotros, es muy importante que si sienten miedo, traten de eliminarlo. Eliminarlo, porque el miedo les da fortaleza, ¿no es así? Así es, los alimenta, les da fuerza, para que se muevan más, para que puedan, inclusive podrían llegar a agredirnos. Ok, eso es importante, así es que tranquilos, relajados, que los perros serán la alarma. Venga. Hasta aquí no habíamos llegado, es la primera vez que llegamos a este punto. Si pueden apreciar, hay como barandales, digamos que esto era como un pequeño teatro. Justo frente a mí se encuentra un pequeño escenario que ya está totalmente deshecho. Pero, si pueden apreciar estas mesas, aquí la gente se sentaba y disfrutaban de su bebida, mientras veían el show y el espectáculo. Aquí abajo también tenemos como una parte de bar, que es donde grabamos las manchas de sangre el programa pasado. Como pueden ver en este programa, incluso aquí arriba hay más manchas, incluso están aún muy rojas. Necesitaríamos que alguien nos explicara el por qué esas manchas aún conservan su color rojo, cuando llevan aquí 29 años. No me quiero aventurar más para allá, la construcción es muy vieja, está abandonado, y temo de que esto pueda derrumbarse. Pero básicamente se repite el patrón, son mesas en forma de herradura, en forma de una U, y es donde se puede apreciar. Alcanzan a escuchar quizás los perros, están como empezando a inquietarse. Aquí vemos uno, y hacia allá vemos otro escenario, justo al fondo. El lugar está sumamente oscuro, no hay luz eléctrica, no hay agua, no tenemos ningún servicio, y está el lugar totalmente abandonado. Vamos a continuar nuestro recorrido para ver qué más podemos encontrar. Salimos hace un momentito de lo que fue el bar. Vimos muchas manchas de sangre, incluso frescas, se ve como coagulada, ya lo van a ver ustedes en las imágenes. Ahorita estamos en lo que es la entrada principal al teatro. A lo que vamos a entrar en este momento es un lugar donde se llevaban a cabo los espectáculos. Grandes artistas, grandes vedettes venían a este recinto, se presentaban y la gente venía a disfrutar del lugar. Vamos a ver muchos espejos, es un teatro, es una herradura, pero tiene asientos acoginados. O sea, era un lugar ad hoc para que la gente de los años 70s, 80s, se venía a divertir aquí. La última vez que venimos, vimos imágenes en los espejos. Nos arrojaron piedras más o menos como de este tamaño, que bajaban rodando desde la parte de arriba y llegaban justo hasta nuestros pies. Iluminábamos y pues no había nada. No está tan frío como estaba hace un momento en el bar, pero ¿aquí pueden percibir algo antes de entrar? Bueno, a mí me duele un poco la cabeza, quiere decir que hay presencias ya fuertes, gente que está molesta. En uno de los viajes que hicimos a la Ciudad de México me habías comentado que tú ves personas muertas. ¿Hoy has visto algo concretamente o todavía no? Sí, ya me tocó ver, me tocó ver ahorita, bueno, varias personitas, pero unas pidiendo ayuda, otras agachadas, como protegiéndose abajo de los lavamanos, del baño. Refugiándose. Refugiándose, como repitiendo y viviendo el mismo momento. Ah, eso es interesante, o sea, siguen dando vueltas aquí. Sigue dando vueltas aquí, la energía sigue dando vueltas aquí. Ahí me tocó ver como a uno de los agresores o algo, pero ese agresor murió, entonces está atorado. Está aquí. Está aquí, y sigue con ellos, entonces imagínate, o sea, y me imagino que hay más, ese fue el que se manifestó, pero me imagino que hay más, porque no creo que toda la gente no se haya defendido. Claro, alguien metió las manos. Sí, claro, todo. En tu caso, Oscar, ¿qué nos puedes comentar de tu experiencia del bar concretamente? Vemos que hay manchas de sangre coaguladas, que parece que es una mancha que fue hace 30 minutos, o sea, no se ve que tenga tantos años ahí. En las imágenes van a ustedes, van a poder ver, muchas de las gotas de sangre que se tomaron aún están como si estuvieran coaguladas, conservan el color rojo, ¿cómo podríamos explicarnos esto? Pues más que nada es como platicábamos con María hace un momento que nos decía, pues conservan todavía la energía, esa sangre o esas manchas que presumimos que es sangre, conservan todavía la energía de estas entidades. No sea, su energía no se ha acabado, como las de algunas otras, continúa su energía fresca ahí, por eso la sangre, bueno, que presumimos que es sangre, se vea así fresca, de esa manera. Y sí, se empezó a mover mucho ahorita que empezamos a retirarnos. Yo que me quedé a mero atrás, sí, ya se sentía que se estaban aproximando mucho hacia nosotros, ya se veían sombras, se sentía mucho más frío, ya se sentía la presencia ya más, pero una presencia, como dice Medilla, ya más molesta, como que era no tanto los que fallecieron, sino ya algo más, algo que se está juntando más fuerte aquí. Ok, interesante, pues bueno, entonces vamos a entrar al teatro a ver qué nos encontramos esta vez. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? 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 Se dio como que... Se volvieron. Se volvieron. ¡Suscríbete al canal!